Tadeo, acompañándolo, ya empezaron las grabaciones nuevamente de Familia de 10, dos temporadas más. Dos temporadas más, qué bueno. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Tú crees. Ya empieza también el estreno de Tú crees el 31 de julio, los domingos por domingos de sofá. ¿Qué significa para ti que Tadeo siga creciendo y evolucionando como actor? Pues imagínate nada más un orgullo como mamá, pero sobre todo porque a pesar de que es buen actor, él lo ha hecho solo. O sea, ni Carlos ni yo hemos tenido nada que ver y pues eso tiene como doble mérito para él, ¿no? Oye, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar al señor Carlos y nos comentaba que tú fuiste compañera del señor José Dosetti. Sí, quisiera que nos compartieras cómo era el señor en esos tiempos. Pues mira, en esos tiempos sí íbamos juntos a la escuela y de hecho íbamos, él iba dos años más porque es más grande que yo. Fue en la prepa y realmente José siempre se portó muy tranquilo, era un chavo muy tranquilo. Yo lo recuerdo muy cariñoso, de hecho, muy cariñoso. A todas las que éramos el club de las niñas que nos juntábamos con él, pues era muy protector con nosotros. Entonces, ahora que sale esto, pues a mí sí me sorprendió mucho, la verdad, porque yo no conocía esta parte de él, ¿no? Y siempre se portó muy amable, era muy caballeroso. Entonces, pues, y no lo creo. Es que se ediza la piel, ¿no?, el ver estas imágenes. La verdad que sí, o sea, desgraciadamente cuando escuché, o sea, vi el audio, vi que era su voz definitivamente y sí me sigue sorprendiendo porque no era nada del José que yo conocí en la escuela. O sea, sí, yo creo, por lo que dicen, que está tomando el medicamento y yo creo que eso fue lo que lo alteró porque realmente conociéndolo, él siempre se ha portado así. De hecho, yo lo llegué a ver varias veces aquí en Televisa después de la escuela y siempre ha sido él muy noble. Se ha portado como un caballero y mira que en esa época del destrampe de la prepa, pues él siempre se portó muy bien. De hecho, creo que solamente una vez nos fuimos de pinta juntos con todo el salón y él era de los más tranquilos, ¿eh? O sea, no tomaba, por eso te digo que me sorprende realmente. ¿Y tú conoces a Mónica? ¿Llegaste a conocer a Mónica? Este, a Mónica la conocí porque fíjate que, cosa curiosa, Mónica es familiar de una novia que tuvo mi hermano. Entonces hubo como un acercamiento familiar, pero toda la familia de Mónica, este, y Mónica inclusive, pues es una chava trabajadora, luchadora, este, emprendedora. Es una lástima la enfermedad. Y realmente es una lástima lo que le está pasando y, bueno, este, pues me duele y lo siento mucho, pero también me duele mucho porque me pongo en el lugar de él. También ha de ser muy complicado, ¿no? O sea, estamos atacando a, este, a José sin conocer a fondo lo que haya pasado, que nada justifica lo que hizo, obviamente. Pero yo pienso que también, pues él al tomar medicamento y estar todo el tiempo cuidando a una persona que está enferma y que necesita de alguien, pues también no sabemos qué pasa por su cabeza. Claro. ¿No? Claro. Entonces, pues yo lo único que deseo es que se arregle para bien. Como Mónica lo dijo, ella no quiere nada en contra de él. Y por alguna razón, digo, si él hubiera sido una mala persona o alguien que la tratara así todo el tiempo, yo te puedo asegurar que ella diría, enciérrenlo. A lo mejor fue víctima de un momento. Yo pienso que eso pasó, como todos lo podríamos tener, como todos lo podríamos tener. Pero gracias a Dios, bueno, no pasó a mayores y, este, y pues lo único que les deseo es que salgan pronto de esto. Y él ya se presentó ante las autoridades, entonces, ¿hay disposición de él? Hay disposición, exactamente. Y es un chavo, bueno, los dos son, son hermanos y vienen de, este, de una madre maravillosa que los educó. Y son hermanos muéganos, te lo juro. O sea, siempre han estado juntos. Entonces, este, pues yo pienso que fue un momento, como todos lo podemos tener. Un arranque. ¿No? ¿No? Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Eh? Algo más. Algo más, pues nada. Que no se pierdan familia de 10. Que no se pierdan familia de 10 y el estreno de Tu Cres. Tu Cres. Que está buenísimo. Ok. Ok. Gracias. Cuídense. Gracias, Tarago. Muchas gracias, chicos. Que estén bien. Gracias, Chadi. Bye, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.